Hola que tal amigos como están? Les habla Six, les traigo un nuevo video aquí al canal Es la segunda temporada de 5 minutos de fama, no se si lleguen a recordar que teníamos una sección aquí en el canal de sacar clips o videos de ustedes Los suscriptores que realmente apoyan mucho aquí al canal Entonces es la segunda temporada, vamos a empezar con ese es el primer video Es de un suscriptor que se llama Lionel Corona, ese es su video, espero y de verdad les guste muchísimo Es una partida de, me parece que es el juego Frefire, está muy bueno el juego Más aparte hizo un récord de kills que para mí está súper súper bien Me parece que son 27 o 26 kills, no recuerdo muy bien Pero de todos modos aquí les dejo el video, espero y de verdad les guste mucho esa nueva temporada Y de mi parte eso es todo, hasta siempre, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!